El aeropuerto, bueno, los empresarios de la zona norte denunciaron que quedaría para vuelos, que esa era la intención, eliminar los vuelos internacionales, una vez que entrara en operaciones Palmerola, correcto. Pero Roberto Pineda, el secretario de Infraestructura y Servicios Públicos, ha manifestado que es importante aclarar que el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula, el Juan Manuel Galvez de Roatán y el golosón de la Ceiba, continuará operando tanto con vuelos nacionales como internacionales, ya quitando entonces la preocupación de los empresarios del norte del país que habían denunciado su temor porque ya se iban a eliminar los vuelos internacionales.